los fundamentos del liderazgo y la definición y sus características, indudablemente un tema trascendental. Bienvenidos. Nuestro objetivo será conocer la definición y las características del liderazgo. Nuestra meta, indudablemente, será describir esa definición y las características de la misma, para que al final tengamos la competencia de identificar esa definición, pero también sus características. Cuando hablamos de liderazgo, se refiere a esa capacidad de una persona de influir, guiar y motivar a otros individuos o grupos hacia un logro de metas y objetivos comunes. Es importante saber que es un proceso dinámico que implica la toma de decisiones, la comunicación efectiva, la inspiración y el establecimiento de una visión compartida. Si hablamos de esas características, indudablemente, estamos hablando de una visión y dirección, estamos hablando de que tenga una comunicación clara, estamos hablando de despertar una motivación y estamos hablando de toma de decisiones. que es un proceso dinámico que implica la toma de decisiones, que es un proceso dinámico que implica la toma de decisiones, que es un proceso dinámico que implica la toma de decisiones,